Son tiempos del quédate en casa. La cuarentena se extiende y el home office es la nueva forma de vida laboral productiva. Pero imagina usted que una mañana cualquiera, tras despertar de un sueño intranquilo, se encuentra en su cama convertido en un monstruoso insecto. No es broma, esto le pasó a Gregorio Sansa. La metamorfosis es un relato del checo Franz Kafka, publicada en 1916. Cuenta la historia de Gregorio Sansa, un comerciante que de la noche a la mañana se ve convertido en insecto. Su primera reacción fue pensar en cómo se reportaría el trabajo, siendo el sustento económico de su familia no podía solo faltar. Ya en otras ocasiones, a pesar de estar enfermo, se las arreglaba para ir. La transformación física será el protagonista del relato, sin embargo, los verdaderos cambios están en su familia, las actitudes que adoptan ante su nueva forma. La más afectada es la madre, quien nunca se resigna a la nueva forma de su hijo. Incluso, guarda esperanzas de que algún día vuelva a ser humano, y por eso rechaza la idea de Greg, su hija, quien sugiere la condicional habitación para que Gregorio pueda desplazarse de mejor manera. El padre resulta ser el menos afectado. Por la forma en que es descrito, podría decirse que está feliz con el cambio de Gregorio, pues ve la posibilidad de deshacerse de él. Esto lo notamos en la energía que adquieren. En un principio lo muestran como un tipo cansado, pero después se revigoriza el grado que ataca a su hijo con manzanas. Toda la acción del relato ocurre en casa de la familia Samsa. Deben afrontar el cambio que representa la interacción total entre ellos. Conservar su estabilidad emocional es el reto, y para ello deben decidir entre apoyarse de unos a otros, o bien, mantener una distancia física y emocional. Los invito a conocer la tragedia de Gregorio, teniendo en cuenta el siguiente comentario de la Bocop. Ver la curiosa mentalidad de estos retrasados mentales que nos presenta Kafka, poniéndose a leer el periódico de la tarde a pesar del fantástico horror arrojado en el interior de la vivienda. Hasta la próxima.